Gracias al Padre Miguel por recibirnos en su casa, acá en Florencio Varela, y muy contenta de estar acá con el Presidente después de casi un año y medio de trabajo conjunto con la Ministra de Desarrollo Social Nacional, y Carolina Stalle, y con el Ministro Santiago López Medrano, con todo el equipo que formamos en el Gobierno Nacional y Provincial, y con el enorme equipo que pudimos construir con todas estas personas que nos acompañan, que son bonaerenses, que desde hace mucho tiempo le ponen el corazón a lo que hacen, que es ayudar a los demás, en los lugares más difíciles de la provincia, en los lugares donde no hay nada, más que muchas veces su capacidad de escuchar y de tender la mano. Y con Mauricio siempre creímos en estas personas, en toda la Argentina, primero en la Ciudad de Buenos Aires, ahora en la provincia, que hacen algo por los demás, sin esperar nada a cambio, solamente porque creen que uno siempre recibe más de lo que da, y lo fuimos descubriendo también en la provincia de Buenos Aires, como en algún momento lo hicimos en la ciudad, y decidimos apoyarlos, nosotros decidimos trabajar en conjunto, por eso me gusta mucho el nombre de Casas del Encuentro, porque son casas donde nos encontramos, donde se encuentra el Estado, donde se encuentran las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los demás, y nos encontramos con la gente que lo necesita, y nos escuchamos, y desde ahí construimos qué es lo que el barrio necesita y cómo podemos trabajar mejor juntos. En estas Casas del Encuentro, que van a tener jardines maternales, que tienen espacios para adolescentes, que tienen espacios para acompañar a chicos de primaria, como la que acabamos de recorrer, que tienen espacios de integración o de inclusión laboral, pero de lo que se trata es de potenciar lo mejor de nosotros, de construir confianza con apoyo del Estado. El Estado lo que da es la infraestructura, los edificios, el apoyo para fortalecer los equipos técnicos, y sobre todo devolver la confianza a cada uno de ellos que trabajaron solos muchos años, y sobre todo a los que más lo necesitan, de que vamos a estar ahí, de que esta vez vinimos para quedarnos, y que lo único que queremos es que se superen, no queremos la sobrevivencia, no queremos la supervivencia de los que más lo necesitan en la provincia, queremos que se superen, y que puedan soñar que sus hijos van a tener una vida mejor que la que tuvieron ellos, como cada uno de nosotros quiere para sus hijos. Esto es el programa, está ya en desarrollo en 19 lugares, queremos llegar a 50 cuando termine la gestión, y les agradezco de corazón a todos los referentes por habernos recibido, por haber confiado, y por estar trabajando juntos, y a Mauricio por acompañar siempre y apoyar este trabajo que ya se hace, no mirando de quién es el cartel de la entrada, sino mirando el trabajo que se hace adentro. Muchas gracias. Gracias María. Usás boinas, San Paulino, todavía viste una boina. Mirá, muy bien. Curagaucho. Bueno, yo agradecerles también, agradecerles que nos hayan recibido, Miguel, en tu casa, con tanto afecto a todos ustedes, que nos han compartido sus historias, la realidad de cada uno de los barrios donde ustedes trabajan, hace tantos años, todos decían 20, 30, 15, es un tiempo largo de compromiso, de integración, y justamente para nosotros gobernar es esto, es conocernos, es buscar las herramientas en las cuales podamos cooperar, ayudar, y me gusta mucho que le hayan puesto casa, porque la casa está asociado a donde hemos crecido, a donde aprendimos a querer, a amar, donde nos relacionamos, donde vivimos, sonreímos, nos alegramos, y eso es lo que esperamos que suceda acá, que esa madre que se viene a capacitar pueda traer a su chiquito y saber que mientras ella se pasa horas capacitándose, hay alguien que lo va a tratar a su hijo como si fuese propio, o los jóvenes que puedan venir, y como vos decías, Miguel, no estén en otras cosas que no le suman y que estén haciendo música, o deporte, o también capacitaciones para su futuro. Nuestros abuelos, que yo me he sorprendido siempre que visito los centros comunitarios, lo hacía como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no hay edad y que siempre están entusiastas de aprender nosotros a manejar la computadora, a taichín, a bailar, a jugar a las cartas, y que todo suceda, que sea un centro, realmente una casa comunitaria donde todos compartimos esto, el creer que se puede hacer las cosas mejor. Y yo también quiero hacer énfasis en lo que hizo María. Nosotros tenemos mucha tarea por llevar a cabo. Sentimos que cuando hablamos de una Argentina que camina hacia pobreza cero, que cree oportunidades para todos, y vemos la realidad de la cual partimos, no da para que cada uno lo haga desde su lugar sin intentar armar equipo. El padre Mujica, que tiene mucho que ver con esto, decía... Exactamente, él decía hay que trabajar juntos, y eso es lo que nosotros sentimos, que si trabajamos juntos, si los apoyamos a ustedes con esa historia que tienen de tantos años de reconocimiento, de compromiso, y como vos planteabas, tenemos continuidad, porque como muy bien me planteaste, pero vamos a tener continuidad, sí, tenemos que tener continuidad, porque no podemos frustrar más a ningún argentino, no podemos generar una expectativa que después no se verifique en la realidad de todos los días, porque como decía María Eugenia, no estamos acá para lograr la supervivencia de aquellos que están en la pobreza, estamos acá para tratar de liberarlos, de darles las herramientas para que ellos puedan crecer, porque ellos no son pobres, están pobres. Y nosotros tenemos que arrimarles esas herramientas que permitan a ellos, a partir de su propio trabajo, de su propio esfuerzo, salir adelante. Y así van a lograr lo que todos queremos cuando estamos en este mundo, que es ser felices. Así que yo creo que lo que estamos haciendo, lo lógico, lo correcto, es lo que nos va a llevar a que cada día tengamos más gente integrada, más gente comprometida, más gente participando en la realidad de hacer crecer la vida diaria de todos los argentinos. Y esto cada uno cuenta, el esfuerzo de cada uno cuenta, el compromiso de cada uno cuenta, el que cada uno asuma que nos tenemos que decir la verdad, algo que también hablamos recién cuando compartimos estos momentos. Decirnos la verdad de lo que pasa para poder resolverla. Y en eso también hay un eje fundamental en todo esto que lo hemos compartido hablando con los líderes de estas organizaciones sociales, que es la mejora de la calidad de la educación pública. Si nosotros no damos esta batalla en serio para que los chicos realmente ingresen al colegio con todas las posibilidades y lo terminen al colegio, para así poder insertarse en la vida laboral, crecer y desarrollarse, nada va a ser posible. Así que son todas batallas, son todos desafíos, pero son positivos, porque yo estoy convencido y estoy acá parado porque creo que lo podemos hacer, que podemos mejorar, que nada está escrito, que todo depende de cuál sea el nivel de compromiso de cada uno de los argentinos y que no aceptemos más mentiras, que no aceptemos más excusas, porque realmente vamos a tener un sistema de educación pública de calidad y vamos a lograr una inserción de todos los argentinos. No de un día para el otro, pero lo importante es que cada día estemos un poco mejor. Así que gracias a todos y espero que realmente sigamos trabajando cada día más, no menos, y bien, pero bien juntos. Gracias. 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 Gracias.